Con ideas no descabelladas, pero sí descabellados, Ruski, preguntamos qué pasa en las redes. Hola, 49 años haciéndolo con mucho cariño para usted. Mire, el show, el show del mediodía. Mire, esta foto es de la llegada de la antorcha de los Juegos Nacionales Olímpicos Militares. Una cosa así, ¿cómo que se llama? Juegos Olímpicos Militares. Juegos Olímpicos Militares. Esta antorcha llegó ayer a mi pueblo, Vallaguana. Estuvo ahí gran representación de la policía, las Fuerzas Armadas. En esta foto podemos ver ahí a representantes hasta de la MED. También está nuestro amigo, el alcalde de Monteplata, Jesús Contreras. Y empiezan los Juegos el día 14. A la provincia de Monteplata le agradecemos a todos los pueblos de la provincia que nos hayan dado las facilidades para estos Juegos. Y a todos los militares que van a concursar, le deseamos suerte porque se van a enfrentar a Vallaguana. ¿Y el senador no tuvo ahí, Ruki? ¿Perdóname? ¿El senador no tuvo ahí? No sabría decirlo. ¿Qué van a jugar, Ruki? ¿Perdóname? ¿Cuáles son las disciplinas? Son varias, son olímpicas, son varias. Me parece que fútbol, me parece que lucha libre. Vitilla. Lucha olímpica. Yo pensaba que era Vitilla, bajar por la llama. No, 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 son unos Juegos muy competitivos y emblemáticos. Y bueno, Vallaguana como siempre se va a llevar la gran mayoría de esas medallas, pues es el pueblo olímpico. Un saludo a mi niño, representante del deporte allá en Vallaguana. Enhorabuena. Muchas gracias a todos los que se van a dar cita por allá. Vallaguana. Mira, ahí está la información. Atención a todos los medios, incluyendo Cachicha, que siempre nos ayuda con las publicaciones. Revocan libertad a Omega y lo retornan a la cárcel de la Victoria. ¿Qué ha pasado? Bueno, bájalo un poquito, Valoy. Bueno, mire, la información dice que el magistrado Elías Santínez Pereira dispuso el retorno a la cárcel de la Victoria al intérprete porque incumplió con las medidas que le fueron impuestas entre ellas a asistir a la charla. Crónica de una muerte anunciada. Dicen, dice el juez que Omega solamente se ha presentado una vez a las citas que tenía que ir como parte de su acuerdo de libertad bajo palabra. ¡Madre mía! Aquí tenemos el video del momento donde se leía y se ordenaba... El dispositivo de lo que ellos estaban determinando. Sí. Hay otra versión también que es la siguiente. Yo quiero, si alguien nos puede llamar y decir si es cierto o no. A ver, dígame que yo le puedo informar. Supuestamente había intención de no meter preso a Omega. Sí, espérate. Pero que su abogado no estaba presente porque él le debía dinero. ¡Oh, mi Dios! Supuestamente Omega le debía dinero a su abogado, su abogado no estuvo presente y no pudo evitar el hecho. Bájalo, Valoy. Bájalo, Valoy. Queremos recordar que el cantante Omega tenía una sentencia suspendida o libertad bajo palabra. Libertad bajo palabra. O condicional que tenía que ir periódicamente. Así es. Y aparentemente ha incumplido con eso. Yo quiero, antes de presentarle un video que tengo, enseñarle esta foto. Mire la foto. Si tú lo puedes ampliar un poquito, Valoy, para ver a Omega. Mira a ver si lo puedes ampliar ahí, para ver a Omega. Se ve... Contrariado, Luque. Se ve contrariado. Se ve... Omega se ve contrariado. Cuando no se ve, bájalo, Valoy, como se veía en este video, que circuló las redes hace algunos meses. Ponlo, Valoy. Ahí teníamos a Omega en un vehículo, lo que aparenta estar a alta velocidad, escuchando música sin camisa. Se ve contento. Se ve contento. Hace algunos meses, me parece, de eso. Hace mil, mil, mil. Alegría en fundita. De eso. Y ahora, volvemos a ver a Omega de esta forma. Le voy a enseñar la foto. Margarida. Concha a la Valoy. Madre mía. Es lamentable eso. Lamentable. Quiero hacer un agregado, si me lo permiten. Breve, tío. Breve. Acote. Acote. Omega estaba condenado a cumplir cinco años de prisión. Había cumplido seis meses. La sentencia del juez de hoy lo manda a la cárcel de la Victoria a cumplir cuatro años y cuatro meses. Porque tiene que contar. Tiene que contar también el tiempo que estuvo en libertad. No, no, no. Es la pena revocada. No, no, espérese, espérese. Yo soy abogado. ¿Dónde está usted? Espérese, que yo soy abogado. Delante tío, proceda. Cállese, que yo soy abogado. Oiga bien. Dime usted. Esa versión que dice Ruki es muy interesante. ¿Dónde se graduó de abogado? En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde usted no se graduó. Pero quejen al tío hablar. Quejen al tío hablar. Oiga lo que le voy a decir. Lo que dice Ruki tiene mucho asidero legal. El abogado de la defensa no estaba, aunque pudo haberse pedido un abogado de oficio. ¿Sí o no, señor Bos? Es así, tío. Estoy de acuerdo con usted. Ahorita vamos a buscar la información directamente con uno de nuestros asesores legales a ver si es posible revocar esta situación de Omega. Luis, mira, con relación a los Juegos Olímpicos de Vallaguara, nos llama el segundo teniente José Joaquín. Ok. José Joaquín Vega. Brevemente, que estamos en tiempo. Que no son Juegos Olímpicos, sino Juegos Deportivos Nacionales. Ok, bueno. De las Fuerzas Armadas. Ahí está dicha la información. El show sale para todos.